Lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina, el valiente y dos caras junior. En la esquina opuesta, Flash y Marco Corleone. En el turno, Rodolfo Ruiz. Ambas esquinas en condiciones similares. El valiente, uno de los luchadores más aéreos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. La velocidad y la agilidad impresionante este hombre directamente desde Oaxaca, 26 años. El debut en el 2003 y el castigo por parte del valiente. Corleone, toque de espaldas, luces, cámara. Y no llega la acción. El hombre que llega es Marco Corleone. Corleone ya se está pasando rudito, ¿no? Así es, así es. Pero no lo queremos ahí, ¿eh? Recordamos que Corleone llegó a México como rudo. Vienen ya las patadas. Más de dos metros por parte de Marco Corleone. Y pongan atención. Porque se encienden las luces, se activan los focos rojos. Mete primera, segunda, tercera, cuarta. Full Injection Marco Corleone haciendo de las suyas. Leo Casanova de Izcal y Magadán. Gracias, Leonardo Riaño, nueva generación. Saludos a Lourdes Morales. Oña Lulú. Un saludote muy especial. Aquí está Flash. Este es Dos Caras Junior, torre gemela número dos. Flash, la patada que prospera. Vean desde el esquinero. Dos Caras Junior, no llegó. Llegó tarde a la cita. Flash trata de aprovechar de esto. Está acomodando a Dos Caras. Es una labor muy difícil. Arturo Rivera. Es más fácil cruzar nadando el río Bravo. No papers, no problem. Aquí va Flash. Con un mortal hacia el frente. Perfectamente bien ejecutado. Pero no hay espalda plana. Flash, pues, quiere que lo apoyen. Pero la gente, creo que hoy no está con él. Con Flash, perdón. Pero es que has hecho un proselitismo negativo. ¿Cuál? Si son puros técnicos, doctor. Todos los volantes. De casualidad, está uno despierto. Estuviste volanteando. Mira, estuve volanteando para decir. Señoras y señores. Torre de control, permiso para despegar. Vuelo por parte de Flash. A la rorronene. Denle su papilla ya. Queda simplemente. Viene ya este que es. El castigo, señoras y señores. Con el puente. Se llamaba Flash. Mientras tanto, Valiente lo va a rendir. Valiente va a rendir al italiano. Tres toques. Se llamaba. Sigue viva la dupla entre dos caras junior y el valiente rudísimo. Pero de Maravilla. ¿Cómo está, Rivera? En Maravilla. ¿Cómo estuvo esta lucha, doctor? En Maravilla. ¡Ea! Qué bien, ¿eh? Lo que sea de cada quien, señor Magadán. Doña Trini. No, pues le regalaron la camiseta de Corleone. Hasta la birria se le amargó. Mar y Trigo, que Dios te bendiga. Siempre una mujer excepcional. Sí, como yo. Mientras tanto, ganas de Mauricio Medina. Bajándose el día de hoy con este espléndido equipo técnico. Que se ve de Maravilla. Así lo ve. A ver, rey. Así es, doctor Alfonso Morales. Viene ya el potosino con este castigo. Se llamaba. Se llamaba Flash. De nuevo la toma, 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 cenital. En los tres toques de espalda que llegaban. Uno, dos y tres. Se llamaba. Rudísimo. Exactamente. Y sabes qué es lo que vemos en esta repetición que nos envía Mau Medina. Les tendremos que decir que le reclamó fuerte, aunque ahora se lo lleva como cuando el doctor sale los viernes del antro. Se lo lleva así casi en hombros. Tendremos que decir que le puso una buena regañada a Flash.